Bueno Juan, buenas noches. Antes que nada, felicitaciones por el triunfo. Un triunfo para llevar a Atenas más arriba todavía. Buenas noches, sí, sí. Un gusto poder jugar acá con la gente que hubo y poder haber ganado. Es muy importante para nosotros seguir ganando y terminar la fase regular así. Un partido con muchísimo acierto desde el perímetro hoy, ¿no? Sí, sí. Yo creo que metimos mucho y la defensa fue buena en el primer tiempo. Estuvo muy fuerte, pudimos sacar una diferencia y después después mantenerla. ¿Cuál es el fuerte de este Atenas 2024 para estar arriba? Y nosotros tenemos que ir mejorando todos los días. Todos los días es un poco mejor. Mejorar en ataque, pasarnos la pelota. Yo creo que si nos pasamos la pelota hacemos diferencia. No hay que ser individualista y después defender. Eso después nos va a dar para que corramos, para que fuéramos más tranquilos y así llegar a los maldos. ¿El equipo cómo está? ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Los fundamentos? ¿Cómo se trabaja día a día? Estamos muy metidos. Metemos gimnasio, metemos tiro, hacemos fundamento. Después también en la tarde a veces tenemos las prácticas grupales. Y todos los días tratamos de mejorar un poco y ser el mejor equipo. Juan, ¿cuál fue la clave hoy para llevar adelante la victoria? Y yo creo que fue eso lo que te dije. El primer tiempo entrar concentrado y poder plasmar nuestro juego. Pasarnos la pelota y bueno, tuvimos muchos aciertos y defender. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Felicitaciones. Y bueno, suerte en lo que se viene a seguir allí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, es un gusto charlar con ustedes y a meterle con todo. Gracias.